¡Hola, hola Simi! Sean bienvenidos una vez más a mi canal, Jessy Maddy. Me alegra mucho que estés por aquí y estamos aquí con una H muy, pero muy, pero muy enojada al parecer. La verdad es que está muy incómoda, está muy tensa por obvias razones y también pues porque hubo un incendio, ¿se acuerdan? Hace poquito y ella le tiene miedo a la muerte así que estar cerca de la muerte no es como la mejor de las opciones para ella, no la tiene como muy feliz que digamos y siento que ella va a ser un Simi que esperemos que cuando terminemos todas las cosas que tengamos que hacer podamos seguir a la siguiente generación porque siento que ella va a morir joven, no sé por qué, porque la muerte la persigue, en serio. O sea, yo no quisiera que fuera así, pero ella mantiene al borde, al borde todo el tiempo. El día de hoy vamos a ver qué sucede con esta situación que tiene H en este momento. Vamos a hablar con diferentes personas, como con nuestros mejores amigos. Podemos ir a hablar de pronto con un psicólogo para que ver qué nos recomienda o qué. Y les quería mostrar algo que probablemente ustedes saben y van a decir ¡Ay, Maddie, pero nosotros ya sabemos! ¡Ah, qué tonta! Pero yo no sabía. Me dio por hundirle, ¿no? Y leer lo que tenía alrededor. Y hay diferentes cosas, por lo menos hay una opción que es encerrar en cápsula. O sea, que si alguien está ahí adentro lo puedo encerrar ahí. Y segundo, la puedo mejorar a que haga muchas cosas, por lo menos. Esto, cámara optimizada de privación de emociones, iluminación del suelo, optimizador circadiano, transmisor subliminal. Y esto, reduce las necesidades físicas mientras se duerme, lo que permite que los sims se despierten limpiecitos y aliviados. ¡Ah! O sea, eso está genial. En este momento no lo voy a hacer porque pues tenemos como mucho sueño y tenemos la energía bajita. Pero ¡guau! Tenemos que hacer eso. ¡Qué cool! Bueno, entonces sí, vamos a vivir por el momento. El día de mañana, o bueno, el día de hoy porque ya es lunes, creo que no voy a ir a estudiar porque tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas que no estaban en nuestros planes al respecto de Ashi. ¿Qué es esto? Un cuadro de seguridad y te quedó excelente. ¡Ay, qué bueno, véndelo! Por otro lado, también está nuestra hermosa Chito, que siento que en cualquier momento ya se nos va. Ha durado muchísimo. O sea, ha visto a crecer a los hijos del Lilo. Pero pues ella ya está viejita y no quiero que llegue ese momento, que inevitablemente llegará. Pero esperemos que no sea tan pronto. ¿Sabes qué va a hacer en este momento el Lilo? Vamos a ver si me aparece la opción. Primero lo voy a elogiar por las buenas notas. Le voy a decir que estoy orgullosa de él. Vamos a ver si de pronto está en pensamientos profundos. Sí, dar la charla del ñiquiñi. Le voy a decir, mira, la situación que está pasando con tu hermana son cosas que pasan porque ella pensó que se había cuidado, pero en verdad no se cuidó. Tú tienes que estar pendiente de cuidarte todo el tiempo, si no es lo que quieres en este momento. Fue un poquito incómodo para los dos. Sí, si es que encuentro incómodo. Pero es mejor. Es mejor decirle que ojo con todo eso de una vez. A veces las situaciones de otros sims pueden ser ejemplos para uno mismo. ¿Ya hiciste los deberes, Stitch? Ah, bueno, sí. No, no tienes que hacer la tarea adicional. Tú no eres tanto de hacer tarea adicional, la verdad. Más bien, ¿qué tal si vas al baño? Está súper tarde. Son las 4 de mañana. O sea, está súper temprano. ¿Y tú por qué te despertaste? Tiene muchas ganas de ir al baño. ¡Ah! Tiene muchas ganas. Miren que le apareció esto. ¡Ay, se orinó! ¡Oh! ¡Upsi! ¡Qué mal momento! Estas son cosas que pasan, Ashe. Estas son cosas que tendrías que lidiar. Así que no sé si estás lista para este momento de tu vida, la verdad. Ah, bueno, pero les decía que miren qué es lo que dice aquí. Dice ardiendo. Definitivamente algo muy mal. La necesidad constante de orinar se ha vuelto insoportable. Arde. Incluso hay rastros de sangre saliendo. Podría ser una ITU o ETS. Sin duda, Ashe necesita ir a ver un médico. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Ashe se va a dar una ducha y va a llamar a pedir un día de vacaciones. Está súper incómoda, obviamente. Se siente súper mal. Pero bueno, esperemos que se le pase un poquito. Hagamos que vea su canal alienígena extraño. Irá al médico. Cuesta 200 simulones. Sí, vamos a ir. Oye, ¿estás pidiendo comida, Chito? No, no hagas eso. Ve a cazar, ve a cazar. No, Chito. Tú no puedes comer esto porque te enfermas. Bueno, vamos a ir al médico en este momento. Pero más que todo por la infección que tiene. Tiene como una infección le dio. Y no sé. Todo le está dando al mismo tiempo. Entonces vamos a esperar a que vuelva. A ver cómo le va. Nunca había visto a StrangerVille tan lluviosa. Desde que jugamos aquí, ¿no? Bueno, voy a enviar al grupo de estudiantes por su cuenta. Y el grupo de estudiantes me imagino que es Stitch. Porque pues Ashe pidió un día de vacaciones. Eso, ya se fue mi hermoso Stitch. Vamos a ponerlo a estudiar mucho o a hacer amigos. Póngamelo a estudiar mucho. Yo creo que él tiene suficiente amigos en este momento. En seis horas tenemos el segundo trimestre. Bueno, se está demorando mucho esa visita en el hospital. Espero que no sea nada raro. Espero que no le esté pasando nada malo. Ya sentía como unos dolores. Como ardor. Como, no sé, se sentía mal. Pero pues no sabemos qué es lo que está sucediendo realmente. Y ya me preocupé. Me preocupé. Ok, volvimos. ¿Cómo nos fue? Ashe ha sido diagnosticada con una ITU. O sea, una infección urinaria. Vamos a ver si tenemos algo para comprar. Bueno, vamos a comprar los medicamentos que nos mandaron. Porque pues qué horrible estar así todo el tiempo. Vamos a ver si también se va. También se va. Ok. Todo se va. Todo se va. Aquí en StrangerVille no hay como tiendas cercas. Entonces tienen que ir lejos. Al parecer. Ashe tomó medicamentos. Con su fiel libreta en mano. Es hora de que Lilo. Bye, Lilo. Que te vaya bien. No puedo ir yo porque estoy ocupadita. Los síntomas siguen presentes pero no tan graves como antes. Bueno, Ashe ya se está tratando la infección que le dio. Bueno, aunque sea. Bueno, ahorita está muy triste. No estoy lista para esto de embarazo. A veces la naturaleza tortuga se va a estar embarazada. Es un momento en el que no quieres tener un hijo. Te golpea como un tren. Bueno, claramente ella no quiere tener un hijo. Eso es algo que lo sabemos menos en esta edad. Ella creo que todavía no quiere. Me parece bien. Creo que deberíamos ir al médico. Vamos a ver si tenemos alguna opción. Vamos a ir como a terapia para poder hablar con alguien que nos escuche de manera profesional sobre lo que estamos pasando para que tomemos la decisión más acertada de lo que queremos con nuestra vida en este momento. Nos llegaron facturas. Dos mil setecientos sesenta. Wow. Súper económico aquí en StrangerVille. Pero StrangerVille es de esos pueblitos que no tienen una super casa. Y no cuesta nada. A ver, ¿cómo te fue? Preocupaciones de la maternidad. No importa cómo se sienta H con respecto al embarazo. Ser una adolescente embarazada con yo lleva una serie de temores. ¿Qué hará ella con respecto a la escuela? ¿Cómo cuidará al bebé? ¿Dónde encontrará todo el dinero necesario? ¿Cómo lidiará con el juicio de todos? La lista de preocupaciones sigue y sigue. Ok, muy cierto. Y de mucha ayuda. Fue muy bueno discutir los sentimientos sobre esto con un profesional. Ok, entonces creo que en las siguientes horas o en el siguiente día ella va a decidir qué hacer con su vida. Pero ahora simplemente pues sigamos normal. Igual tenemos tiempo. ¿En qué estamos? Estamos... Todavía estamos en el primer trimestre. No hay problema. Tenemos todo el segundo trimestre para tomar decisiones. Hay varias decisiones que podamos tomar. Ella podría terminar su embarazo. O podría darle una adopción si lo quiere tener. También es una opción. Oye, Parchito. Parchito, estoy en el baño. ¿Te puedes salir, por favor? Parchito. Oh, my God. Eres bien raro. O sea, yo sé que tú no eres humano y tú no sabes que uno no puede entrar en el baño a las personas, pero por favor, no lo vuelvas a hacer. Bueno, la voy a mandar a que duerman porque estás súper cansada por algún motivo. Ah, bueno. Ese motivo se llama estar embarazada. Me imagino que las personas se cansan muchísimo cuando están embarazadas. ¿Qué? ¿Qué es esto? Escuché que estás en estado. ¿No te da vergüenza a tu edad? La preocupación que le estás dando a tus padres. Eres demasiado irresponsable para tener un hijo. ¿Y tú quién rayos eres para que me vengas aquí a decir aquí esas cosas? Disculpa. Debe ser un profesor del colegio. Debe ser un profesor del colegio que me está viniendo con sus cosas. El colmo. ¿Qué tal? A nadie más le va a importar eso más que a la familia de Asha y a ella misma. Bueno, a nadie más. Asha tiene informática aproximadamente dentro de una hora. ¿En serio? Bueno, al menos completamos esto de práctica. ¿Está soñando? Parecíese. Está como hablando por allá dentro de la nave. ¿Debería Stitch invitar a su compañera de clase estrella? Ay, vino estrella. Este día yo creo que dijo, ve y tu hermana porque no vino a estudiar. No me ha contestado el teléfono. Y Stitch como que deberías ir tú misma a verla. A preguntarle que... ¿Cómo está? Bueno, ya vamos a despertarnos porque igual ahorita tenemos que ir a la actividad. No tenemos que faltar. A eso sí no. Y vamos en este momento a empezar a hablar con estrella. Vamos a decirle como que hola. No fui porque... O no te voy a contar. Al parecer no te voy a contar. Al parecer me voy a ir como si nada... Ay, ya tiene pancita. Ya se lo empezó a ver. Oh my god, no. Ah, es porque ya estamos en segundo trimestre. Sí, ya estamos en segundo trimestre. Oh my god. Ok, pongámosla a entrenar duro. ¿Estee llegó como con un proyecto? Sí, vamos a trabajar en eso. ¿Qué le pasó? Puerta, por atravesar la puerta. Stitch ha tenido su primera experiencia con la puerta. Ah, pero no me dejas leer. A partir de ahora los cambios no harán más que suceder. Ay, pobrecito. De una vez pongámoslo a que se aplique un limpiador facial. No hay ningún problema. Ah, la verdad que teníamos acá un cuadro que hicimos que yo lo quería poner como por aquí. Pongámoslo como por aquí. Eso. Y el otro que tengo ahí es para regalárselo a Luzia. Que la vimos y se me olvidó por completo que la habíamos visto. Ah, mira, estos dos se llevan súper... Oye, te estás burlando de mi hermano. No hagas eso. Ah, bueno. Aunque estaba así, de pronto ella lo ayudó a que no se sintiera tan mal. Bueno, Estrella, ¿qué piensas al respecto? Mi hermana no te ha contado nada. Si no te ha contado, pues yo ya te conté porque soy un chismoso. Ella como que, pues no sé, me da igual. Yo siento que Estrella es así como toda... Estrella ha descubierto que si Dallas es una alienígena, tú ya deberías saber. Porque mi hermana te contó que ella es una alienígena y pues obviamente yo también lo soy Estrella. Oye, yo no te puse a que trabajaras en un proyecto. Bueno, ¿qué tal si primero comes una hamburguesa vegetal? Luego vienes acá y trabajas en un proyecto acá afuera. ¡Uy! ¡Ay, yo sé que estás triste! Pero mira, ascensó a capitana del equipo de informática. Ay, ya no habrá ascendido a capitana del equipo de informática. También has recibido un portátil de programación de oro. Trofeo de informática de bachillerato. ¡Ya somos capitanas! ¡Ay, qué emoción! A ver, ¿dónde está el trofeo? No sé, pero miren. Esto tan chévere. ¡Guau! Está súper lindo. Y miren, aquí está el... ¡Qué belleza! ¿Ya podemos quitar esto que era de mentiras? Y ahorita sí puedo poner uno de verdad. Póngamelo como por aquí. ¡Guau! ¡Qué linda, Ash! Yo sé que no es el mejor momento, pero me siento muy orgullosa de ti. Bueno, estamos aquí con los dos. Estamos con Estrella y con Adrián y creo que es un perfecto momento para contarles. ¡No, no me llamen! ¿Qué me están llamando? No, no, no. No necesito saber nada de ustedes. Bueno, Estrella no quiso escuchar nada. Ya se fue. Pero sí lo voy a contar a Adrián porque es mi mejor amigo. Ay, se puso triste. Como, no, Ash, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurrió no poner cuidado o algo así? Ustedes son alienígenas. Ustedes tienen que tener más cuidado en esas cosas. Se enojó un resto. Le está pegando a el muñequito. Está diciendo como, no, ¿cómo puede ser posible? Lo va a matar a Shang. Y Shang ni siquiera está aquí presente. Ni siquiera ha venido a ayudarte a hacer algo. Me está haciendo que sienta al bebé, LOL. ¡Uy! ¿Qué pasó acá? Se me dañó completamente esta parte del juego. Nunca había visto que se dañara totalmente esto de acá. Y creo que sigue triste, pero está bailando. Bueno, esto se dañó completamente. ¿Qué le pasó? Por Dios. Y tú no ibas a hacer un proyecto, aunque bueno, está lloviendo. Así que no creo que quieras hacer un proyecto con esta lluvia. Te entiendo, te entiendo. Volvimos. Me tocó cerrar el juego y actualizarlo porque casualmente salió una actualización. Y bueno, vamos a hacer esta mejora del atomizador AX Ellos. Que permite a los sin despertación limpitos y aliviados. Eso me gusta. Eso me parece súper chévere. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Eso debe ser súper chévere tener una cápsula así para dormir. Yo creo que ese es el futuro. A ver, ya hiciste tus deberes. No los has hecho, hazlos. Por favor, Stitch. ¿Quieres pintar un mural y leer algo? Bueno, eso lo podemos hacer en el transcurso de la semana. En este momento no. ¿Tú quieres ganar una partida de ajedrez y consultarla sin pedida? ¿Nueva excentricidad para la refinada de Stitch? ¿En serio? ¿Por qué siempre cogen eso? Siempre, de todas las excentricidades. Oye, ¿tú quién eres? Elena Hiddlestick. Ella es la hija de una de las amigas de mi madre. Está embarazada y está aquí. Hola. Bienvenida seas, pero extraño. Está súper tensa. ¿Qué haces aquí? Hola. ¿Vienes a decirme que estará embarazada lo máximo y que deberías ir con esto? ¿O vienes a decirme que no? Que huya mientras pueda. ¿Qué es lo que vienes a decirme tu amiga? Ella se está manteniendo ocupada en todo lo que pueda con tal de no afrontar la realidad. Está súper triste. Pero ¿sabes qué? Cambiémonos ese atuendo que no me gusta. Llegó Juniper. ¡No, Juniper! No quería que tú te enteraras de esto y se volvió a orinar. No puede ser posible este suceso. Oye, ¿no me estás gritando, señorita? Sí, tuvimos un pequeño accidente nuevamente. Ya van dos en el mismo episodio. No puede ser posible. Bueno, vamos a limpiar aquí y vamos a darnos una ducha, pobrecita. Bueno, ella está... ¡Oh, ella está caminando! ¡No, como embarazada! ¡No, no puede ser, pobrecita mía! ¡Qué preciosa! Voy a ir a darse un paseo en la bici. Quiere despejar la mente. Y literalmente ella dijo, me voy. Voy a andar en bici. Nunca lo he hecho, pero este es mi momento de hacerlo. Y simplemente voy a andar por ahí. Por mi pueblo. Reconsiderando todas las cosas que han pasado en mi vida. ¡Ay, tan bonita esta bici! Está súper bonita. Alcanzamos el día número 7 de ejercicio físico. No sabía que andar en bici era hacer ejercicio físico. ¿Esa es una buena forma de subir el ejercicio físico? Obviamente en la vida real sé que sí es ejercicio físico andar en bici, pero no pensé que en los Sims lo contara. Pero qué chévere. ¡Ay, nos desmayamos! ¡Ay, nos desmayamos! Ok, teníamos demasiado sueño, pero ella decidió ir a andar por ahí. Ok, se desmayó. Bueno, ¿qué tal si volvemos a la casa de Ashe? De pronto puedes descansar un poquito o algo. No creo que sea bueno que estés con insomnio en estos momentos de tu vida. Pero bueno, es entendible que no puedas dormir. ¿Dañaste el inodoro? No puede ser posible. Pero todo lo dañan, todo lo dañan en esta casa. Este no lo he mejorado. Lo tendría que mejorar para que no se vuelva a dañar. ¡Ay, estás tomando aguita de ahí, chito! ¡No, no hagas eso! Y nos volvimos a desmayar. Es que ella no quiere ir a dormir. Ella quiere hacerte todo menos ir a dormir. Está en un momento de su vida bastante interesante. O sea, sí tiene sueño, pero no tiene sueño. Él se puso a mejorar la estufa. Ella está sufriendo una crisis en este momento. Está sufriendo una crisis que me da hasta triste. ¡Ya! ¡Ya la hizo! Esa mejora fue súper rápida. Voy a mandarle un mensaje a Sean. Voy a mandarle un mensaje triste diciendo como que ¡Oye, no he sabido nada de ti desde que te dije lo que pasó! ¿Será, por favor, que me puedes brindar tu apoyo en lo que sea que vayamos a hacer? No me has llamado en lo absoluto. No has estado pendiente de mí. Bueno, ya por fin decidí irse a dormir después de mil años. ¡Qué bueno! Lo bueno es que cuando duermo va a despertarse súper bien. Por la mejora que le hicimos a esta cápsula, supongo yo. Bueno, ya se despertó Stitch. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, no! Está enferma el chito. Vamos a darle un bocado saludable, por favor. Sí, no me gusta dar a nuestra bebé chito toda enfermita. Vamos, vamos. ¡Ay, no! Ya vamos al rescate. Vamos, cómete tu bocadito saludable. Eso, ya vas a estar bien. Todo va a estar bien. ¡Eso, muy bien! Vamos a mimarla un ratito y a jugar con ella. Porque pobrecita cada vez está más viejita y me da tristeza. ¿Qué haces por acá abajo, Stitch? Por Dios, no estés allá. Ven a bañarte, que ya casi tienes que ir a estudiar. Por favor, no pierdas el tiempo. Bueno, hoy tampoco vamos a ir con Ashe al cole. Porque si yo voy a ir con ella, de pronto hay un bug que luego no puedo salir del colegio nunca. Y pues estos no son momentos para quedarme por siempre en el colegio. Más bien, vamos a tratar de ir a hablar con Xian directamente, ya que me ha estado ignorando tanto. Vamos a decirle que venga. Y ojalá que venga. Vamos a ver. Invitar a venir a Solar Actual. Xian Shanty estará ahí enseguida. Eso. Muy bien. Vamos por acá abajo a recibirlo. A ver si viene, si no viene. Vino con el uniforme, o sea, ya iba para el colegio y le dije que viniera. Porque tengo que hablar con él. De uno, porque ha estado ignorando mis mensajes, porque no me ha llamado, porque no ha estado pendiente de mí. O sea, me dejó sola en esta situación. Y esta situación fue de ambos, no fue solo de Ashe. Van a ir a hablar arriba. Ok, bueno, si eso es lo que quieren, vayan a hablar arriba. Ok, vinieron al cuarto a hablar. Ay, está enojada. Le está diciendo, ¿y tú qué? ¿Tú por qué? Ninguno de estos días. Me ayudó en hacer nada. Mira, yo te llamé, yo te escribí. Y él como que estaba ocupado con los exámenes. Bueno, tenía cosas que hacer. Y ella como que no. En este momento los exámenes no son tan importantes más que saber qué vamos a hacer con esta situación que estamos viviendo, ¿bueno? Pelea. Hoy el profesor tuvo que parar una pelea entre el estricio y otro estudiante en el pasillo. ¿Qué queríamos hacer? Nadie salió herido. La violencia es inaceptable. Hacer que lo solucione. Hacer que lo solucione. La pelea escaló tanto que ya vinieron acá abajo. Le está diciendo, no, no me apoyaste. No me ayudaste. No estoy... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh my God, ¿qué pasó? Enviaron en solitario. ¿Qué pasó? Estaban pe... Ay, ¿por qué tanta cosa al mismo tiempo? Este juego me estresa. Sí, sí, te gustan los videojuegos. Ay, Lilos. ¿Qué pasó? Ellos estaban peleando. De un momento a otro. Algo parece estar mal con el embarazo de H. H irá al hospital. Y Sean está perdiendo la cabeza. ¿Qué pasó? Estaban peleando, discutiendo durísimo. Un momento a otro. Se está yendo al hospital. Y Sean se quedó aquí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué parece tantas cosas aquí. Problema con el embarazo. Algo parece estar mal con el embarazo de H. Ella está teniendo fuertes calambres estomacales. De repente. Y parece que está sangrando. Mejor ve al hospital. Oye, ¿y tú por qué no fuiste con ella al hospital? Bueno, supongamos que está con ella en el hospital en este momento. Pero, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? No sé. Vamos a esperar que vuelva para ver qué pasó. Pero, bueno. Volvió, 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 volvió. ¡Ah! No puede ser. H. Tuvo un aborto espontáneo. Se agregó una urna a su inventario. Con ella puede nombrar al bebé perdido. Y llorarlo. ¡Ah! No puede ser. El bebé se ha ido. Es una pérdida casi ajena a la que siente H. Una pérdida que va en contra de su aversión a tener este embarazo. Y, sin embargo, es real. Tangible. Quizás en algunos meses o años H. H. Mirará hacia atrás y pensará que este triste destino fue lo mejor. Aunque no se olvidará del ser que fue. Y luego ya no fue. Por ahora solo queda un duelo extraño. Inadolible. Tal vez incluso culpa, con o sin razón. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Qué triste! Oye, no estás tan feliz. O sea, yo sé que tú no lo querías. Pero es un poquito triste. Bueno. O sea, aunque sea consólala. Tú no estuviste por ahí y para ella en ningún momento. Pero, bueno. ¿Dónde está la urna? ¡Ay, miremosla! ¡Ay, aquí está! ¡Qué triste! Es muy triste esta situación, la verdad. Y todo fue por la discusión que tuvo con él. O sea, ya se fue, creo. Ah, no. Está aquí. Pero tuvieron una discusión tan fuerte que... Igual ella no se cuidó para nada. Ella no tuvo ningún cuidado prenatal. Ella no tomó vitaminas. De hecho, estaba tomando medicamentos para una infección que le dio. Y de pronto eso también pudo haber hecho que perdiera el bebé. Pero qué triste. Entonces, bueno, chicos. Creo que el debate igualmente no lo tuvimos que tomar nosotros. El debate de si tenerlo o no tenerlo. Pasó. Lamentablemente está perdida. Y siento que va a ser algo que obviamente va a hacer que Ashe... No sé. Ella ha vivido tantas cosas en esta vida humana. O sea, estuvo a punto de la muerte y revivió. Quedó embarazada y lamentablemente lo perdió. Tuve un aborto espontáneo. Eso quiere decir que no era el momento para que ella lo tuviera. Me da tristeza, sí. Pero bueno. Al menos así puede terminar de disfrutar su juventud. Aquí está Sean. Sean, tú la verdad diste mucho que desear en esta situación. Honestamente. Yo sé que tú también estabas asustado. Yo sé que tú también estabas pasando por mucho. Pero no fue como para que me la dejaras abandonada de esa forma. Mira, hasta por tu pelea lo perdió. Como si lo hubieras hecho a propósito casi. Mira cómo estás de contento. Estás súper feliz porque haya perdido el bebé. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Sean? ¿Qué te pasa? Ashe tiene informática dentro de una hora. Hoy también le toca. Y no practicamos programación. Pero bueno, ¿qué importa? Ya somos capitanas del equipo de informática. Entonces, da igual, da igual. Hola, Parchito. Gracias por ayudarnos aquí con esto. Bueno, ya estaba también contenta, la verdad. O sea, sí está triste por la pérdida del bebé. Pero en ese momento la felicidad es más grande que eso. Llegó mi hermano. Le voy a contar. Yo supongo que le puedo contar. Vamos a ver si sí. Anunciar aborto espontáneo. Sí, vamos a contar. A ver qué dice. Mira, sucedió esto y esto. Y perdí el bebé. ¿Y qué piensas al respecto? Estás como que no sé qué decirte, hermana. No sé si eso era lo que querías. Pero ya tengo que ir a informática. Vámonos. No deberíamos ir. Porque yo supongo que ella tendría que estar de reposo. Después de eso uno tiene que tener reposo. Pero pues ella es alguien. Ella está construida diferente. Ustedes saben. Xi'an se quedó todo el día con nosotros. No fue a estudiar. Bueno, ¿qué tal si jugamos un juego multijugador? Vamos a ver si podemos jugar con Parchito. No, no podemos jugar. Bueno, jugamos con Xi'an. Porque tenemos la diversión como súper bajita. En su aspiración, Stitch tiene que ver o admirar tres cuadros en un museo. Y acabar diez cuadros excelentes. Miren aquí a Stitch jugando con Xi'an. Videojuegos. El colmo. Jugando con el enemigo. No, mentiras. No el enemigo, pero... Parchito, únete a la partida. ¿No puedes? Yo quiero que él juegue también. No, creo que no se puede. Parchito, tú eres muy cool, la verdad. Te ves muy chévere. Me caes bien. El nivel de responsabilidad de Xi'an no es el adecuado para adquirir el rego responsable. ¿Por qué? Porque si fuimos a informática y los días que no hemos ido al cole es porque nos tomamos un descanso y llamamos. Pero bueno, ahora sí que llegó. La va a poner a que se dé una ducha y la va a mandar directo a dormir. Porque yo creo que ya va a querer descansar mucho. Y Stitch vamos a hacer una reunión de club. Alguien salió de nuestra reunión de club. No sé quién habrá sido, pero alguien salió. Y debe ser porque de pronto ya crecieron. Entonces, bueno, nuevamente voy a tratar de ir hasta aquí en grupo y hacer que todos pinten, por favor. Están llamando a She... ¿Gema quiere acercarse a pasar el rato? ¿Te parece bien? Gemma es la mamá de Franklin, la que nos salvó la vida. Ok, ¿puedes venir? Ya deja hablar con Parchi y vamos. Vamos para abajo. Bueno, hola muchachos. ¿Cómo están? Estamos aquí reunidos en un día más para pintar. ¿Y a ti qué te pasa? No, por favor, tú también no. No, ojo con eso. ¿Pueden, por favor, estar aquí y pintar? Pinten, pinten. Llegó Lilo. Ella era la que estaba esperando que llegara. Bueno, Gemma viene como que a hablar con ella. No, no viene. Vamos a subir rápidamente. Vamos a despertar a Ash. Ella como que no había podido salir del trabajo y estaba súper desesperada por venir a ver a su hija. Vamos a ver qué le dice a Ash. Yo creo que le está diciendo como que... Oye, ¿qué te pasa? Háblen, pues. Están paradas ahí sin hacer nada. Yo creo que le va a decir como que tranquila. Todo esto pasó por algo. Vas a estar bien. Cuando sea el momento indicado va a suceder de la mejor manera. Yo voy a estar aquí para ti también, como estuve en este momento. Estar en todos los momentos de tu vida. Ay, le di un besitito. Ay, tienen un sentimiento. Un sentimiento de adoración. Bueno, ya puedes volver a dormir Ash. Ay, se dañó la nevera. Voy a hacer que Lilo lo arregle rápidamente. Ay, se están pintando. Por fin. Por fin están pintando. Él pintó esto y lo voy a poder vender yo. Buajaja. Estará... Estará... No, oye, no dejes de pintar. Oye, dejaste este cuadro a medias. Oye. Muy mal, muy mal. Ventera galería... ¿Esto qué es? ¿Esto es un obra maestra? Esperemos, no lo ha terminado. ¡Ay! Este se acaba de terminar. Una obra maestra, miren. Es carísima. Custa mil simoleones. Pero no, esta la voy a guardar. Colocada en el inventario. Voy a vender esta que es de nuestro compañero. La coleccionista. Y esta creo que no la va a terminar mi amigo. Entonces me va a tocar dejarla ahí. Voy a reemplazar este radio que estaba roto por algún motivo. Y... Y escuchamos música. Bueno, ya son las nueve. ¿Qué tal si hacemos los deberes todos juntos? Yo sé que eso no hace parte del club. Pero sería bueno que los hiciéramos, ¿no? Yo creo que sí. Aunque aquí Raquel se puso a hacer un cuadro. Ojalá que no pare. Términalo, porfa. Términalo. ¿Qué es el conejito? ¡Eso! Lo terminó, lo terminó, lo terminó. Qué bueno. Podemos venderlo. ¡Ja, ja! Lo lamento, muchachos. Esto no es trampa. Esto solamente... Cosas del club. Gracias. Gracias. Final. Finalicemos aquí la reunión. Nos vemos en una próxima reunión. Ya se pueden ir todos. Bye, bye. Y Gemma le está ayudando con los deberes a Stitch. ¡Ja, ja! Tan bella. ¡Ali! Bueno, ni me voy a preguntar quién fue, porque obvio que fue Parchito, pero igual no necesitamos esa casa, porque pues nadie es niño en este momento. Ya tenemos el nivel número 3 de emprendimiento con Stitch por vender cuadros. ¡Ja, ja! Nos estamos labrando un futuro como emprendedores. Se levantó Ashe, que estás haciendo estirar y subiendo un set piece. Vamos a ver el conejito social. No lo miremos en todo este tiempo. Vamos a ver qué hay de nuevo. Vamos a ver los mensajes. Ashe, deberíamos quedar a pasar el rato alguna vez. Rosario también, vea pues. Franklin también deberíamos quedar algún día. Sí, Franklin, cuando quieras. A Oriana ni siquiera le contamos nada de la situación, porque Oriana hubiera quedado como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo se hacen los bebés allá? ¿Cómo? Perdón, acá es totalmente distinto. Y luego la hubiera llevado a su planeta origen y la hubiera obligado a tener el bebé con máquinas extrañas. Entonces mejor no le contamos nada al respecto. Mejor que ella quede así, sin saber qué sucedió nunca aquí. Bueno, nosotros estábamos creando algo, ¿no? Seguí trabajando en empleo secundario, sí me acordé. Que la vez pasada creo que quedamos en 99% prácticamente. Ya la teníamos casi terminada. Ya, 99% y falta bastante. Pero bueno, ya casi, ya casi. Bueno, vamos a aplicarle un limpiador facial a Stitch. Y se acaba de ensuciar esto. ¿Qué tal si lo limpias de una vez? Hay que ser eficientes. Ya estamos aquí, pues ya podríamos limpiarlo de una vez. Y ganamos 555 simoleones con el trabajo que hizo Ashe. Qué bueno. Ya se le pasó la tristeza de lo que sucedió. No, 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 ¿dónde está? Y justo murió aquí, en el cuarto de Ashe. No puede ser posible. Ay, mi querida Chitico preciosa. No, Lilo se va a... le va a dar algo. Lilo ama más a Ashe que a sus propios hijos. Todos sabemos eso. No, todas están súper tristes. No, Ashe tuvo dos pérdidas en un mismo día. Dios mío, Dios mío. Esto ya se puso triste instantáneamente. Instantáneamente. Ahí sí fue como que no, ¿por qué? Mi gato. No le puede decir nada, no. A la parca no se le puede decir nada. Ay, y más susto todavía. No, no puede ser posible. Purecita, Lachito, preciosa. Y justo estaba diciendo que no quería que llegara ese momento. Ay, aquí está. No, la muerte es inevitable, Steve lo sabe. Solo que jamás creyó que pensaría en ella tan pronto. Oye, todos le tienen miedo a la muerte. Control de la ira. A veces me enfado tanto que no sé ni lo que hacer. ¿Cómo puedo afrontar las cosas cuando no soy capaz ni de... Pues, ¿qué te digo? Hacer ejercicio, habla de ello con alguien, ponte una almohada en la cara y grita. Yo digo que haz ejercicio. Vamos a poner esto en el inventario. Y nos lo vamos a llevar como por acá. ¿Dónde será que la podemos poner? ¿Qué la podemos poner como por aquí? ¿Serás extrañada, buena amiga? Ay, purecita, no. Le voy a poner su plumerito aquí. Tú amas mucho tu plumero. Y Ashley está atravesando una fase. Se siente un pelín mezquina y con ganas de ser más desagradable con otro Simpsons. La verdad, no la culpo. Con todo lo que está pasando en su vida, todo lo que vivió el día de hoy. Ay, está súper triste. Tiene dos pérdidas. Tiene dos pérdidas por las cuales estar de luto. Por su nieto, que nunca fue su nieto. Y por su bebé, Chito. Entonces vamos a dormir más bien. Ashley también está súper triste. También dos lutos distintos. Ay, la comidita. No. Bueno, yo creo que en el próximo episodio, o no sé si en el próximo próximo, ya le podemos dar como la mascota a Ashley. Porque es una mascota por generación. Entonces, tengamos como el luto de Chito. Dejémosla descansar en paz. Y luego tenemos la mascota de Ashley. ¿Qué? Podría ser un perro. Podría ser un lobo. Podría ser un mapache. Porque es gris. Podría ser muchas cosas, la verdad. Pero bueno. Ya veremos. Voy a vaciar de una vez el comedor para que esta comidita no se dañe. Qué triste. No. Me voy a ir a dormir nuevamente porque no tenemos muchas cosas que hacer a las cuatro de la mañana. Y bueno, con un hache súper triste en ese momento, brillando azulito por la tristeza, vamos a dejar hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado a pesar de todo lo malo que pasó. Fue muy triste, lo sé, lo sé. Pero bueno. Son cosas que tienen que pasar en los Legacies. Espero que les haya gustado. Y de ser así, no olvides darle me gusta y suscribirse. Que eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Los quiero demasiado. Les mando muchos, muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.